Otro concierto en Bogotá, Profamas, por Eduardo Mackenzie. La islamización de la juventud colombiana avanza con la ayuda del gobierno de Gustavo Petro y sin que los responsables políticos abran la boca, sin que los medios investiguen, sin que la iglesia católica se dé por aludida, aunque eso ocurre ante las narices de todos y de la manera más evidente. ¿Debemos sorprendernos? Sabemos que lo evidente a veces es muy difícil de descifrar. Una muestra de eso ocurrió anterior en Bogotá. La plaza de Bolívar fue el escenario de un nuevo concierto de solidaridad con Palestina. Las entradas fueron gratuitas y con siete grupos rockeros extranjeros que habían sido invitados, transportados, alojados y pagados entraron en la acción. Las bandas venían, dice la prensa, de Cuba, Venezuela, México, Chile, Panamá, Argentina y Colombia. El concierto de la esperanza, como fue, estampillado por los organizadores por el éxito. Miles de adolescentes llenaron la plaza Bolívar. Quinchango comenzó el espectáculo, seguido por el no menos llamativo grupo chavista de desorden público. Todo al frente de un ominoso símbolo. Una enorme bandera palestina con la frase alto al genocidio ocultó la tercera parte de la fachada del Congreso de Colombia. De pronto, un hombre de 65 años, de balba y cabellos blancos, disfrazado de joven, apareció en la tarima, tomó el micrófono y leyó un discurso. Celebremos este gesto de amor universal y la valentía de que les persiguen un mundo más libre, dijo. El hombre lucía una cachucha oscura. Un quefiel palestino. Los llenes y suichir azul. Era Raúl el embajador de Palestina en Bogotá. Un diplomático que estima que Israel es la base de los Estados Unidos en Medio Oriente. Que los palestinos tienen derecho a utilizar la violencia. Que la única salida del conflicto en Medio Oriente es la retirada de Israel del territorio palestino ocupado y la creación de un estado palestino sobre esa tierra. Nada más. Un concierto de ese mismo talante había sido realizado el 23 de febrero de 2024 también al frente del Capitolio Nacional por la administración Petro. La fórmula para esos ejercicios de propaganda extremista es archiconocida. Atraer jóvenes con la promesa de ver roqueros y raperos exóticos y participar en una fiesta callejera de empatía, solidaridad y amor. Para dejarles la idea de que todas las prácticas y políticas de Israel son genocidas en contra del pueblo palestino. Y que los judíos son los nuevos nazis que controlan el mundo. Esta vez esa grotesca retórica de odio, racista y antisemita fue más explícita y hasta la mano sangrienta de la organización Hamas planió sobre la multitud como un mefítico rectil. Al final de la renga de al mar y apareció una mujer en la tarima y cridió a la multitud que repitiera con ella. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Pero la gente no obedeció. El grito de guerra central de Hamas, lanzado desde 1987, que reaparece en las manifestaciones palestinas en Europa y Estados Unidos, sobre todo desde las atrocidades antijudías del 7 de octubre, no fue coreado por la multitud bogotana. Desde el río hasta el mar, quiere decir que Hamas trabaja para destruir Israel, la única democracia del Medio Oriente. Que su línea no es negociar ni crear un estado palestino estable, sino de exterminar a la población judía desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, para que no quede de ella huella alguna. Así, bajo esa divisa, terrorista fue realizado el concierto de la esperanza patrocinado por el gobierno de Gustavo Petro. Ese fue el mensaje de paz que lanzó Colman Mores, financiador con dinero ajeno, del evento tras abrazar al afable señor Almagui. Según el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, esa fiesta le costó a Colombia más de medio millón de dólares a sus estadounidenses. 561.945 exactamente. Ese general, con el que se habría podido edificar cinco o más colegios, no le pareció exorbitante a Mores, quien lo sacó sin tropiezos de las arcas de RTBC, una empresa de derecho público que Petro le encomendó. Morris montó en cólera e insultó a Briceño, pues este denunció la víspera al enorme despilfado, a lo que el concejal respondió. No es persecución contarle al país que mañana en ese concierto se van a derrochar 2.294.657.270 pesos en plena crisis fiscal. La silla vacía agregó que la empresa contratada para montar el evento es Evento, representada por Alfredo Villaveses. Envuelto en una bandera palestina, Jormán Morris tuvo en la tarima su momento lírico. Proclamó que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y para repetir en escribillo Petrisa el genocidio lanzó, es momento de rechazar el genocidio palestino. Ternura. Pudo Morris pensar un segundo lo que significa la frase, desde el río hasta el mar, para la comunidad judía de Colombia y para los habitantes de Israel y para los judíos del mundo entero. El masivo ataque de Hamas en pueblo israelí el 7 de octubre de 2023 fue un acto de ternura. Ese trágico día, los bárbaros salieron de sus túneles, cruzaron la frontera por tierra, mar y aire y atacaron por sorpresa con fusiles un festival de música. Entraron enseguida a varios kibbutz y mataron a más de 1.400 personas. Torturaron, asesinaron y decapitaron con haches y cuchillos a decenas de mujeres, jóvenes, ancianos, niños y padres de familia. Y convirtieron a 239 civiles y militares en rehenes. De los cuales menos de una centena siguen vivos hoy. Todo eso comenzó en la madrugada con los miles de cohetes que lanzaron contra Tel Aviv y Jerusalén. Fue eso lo que el embajador llamó amor universal y valentía. Si las fuerzas de Israel hubiesen desatado una guerra defensiva para aniquilar, definitivamente Hamas se habría sido el comienzo de la operación para lanzar al mar a todos los judíos de Israel. Como Hamas se esconde en hospitales, edificios y barrios para protegerse, la población palestina ha pagado un acto presión vías humanas por el 7 de octubre. Al usar a la población palestina como escudo, Hamas es el verdugo del pueblo palestino. Tal es la verdad que Gustavo Petro no quiere que los jóvenes colombianos descubran.